A ver... Era de mentira... Que me asustó al principio... Pero, ¿qué hace? No sé cómo, soné como... 3... 2... 1... No, me están creando que quiso grabar... A ver... Estos videos que me dan asco... Yo odio escuchar cuando comen... ¿Qué está tomando? Parece alcohol en gel... Aparte con eso verde adentro... ¡Qué asco! Se lo mastican encima... ¡Qué asco! No, le va a quedar agua para comer después... ¡Ay, mire! ¡Tiene agarrado del cuello el micrófono! ¿Por qué se lo agarró...? Que vuelva a hablarme... Que vuelva a hablarme... Casi me ahogo con esta porquería... Ese fue el karma... Fue el karma que dijo no... Por arrancar el panadero... Ahora no te va a hablar... ¿Qué le pusieron? ¿Por qué le pusieron pantalones? ¿Qué es eso? No parece un caballo... No... A ver... Bueno, lo que come en un día... 8 y 25... Arrancó con una torta de tiramisú... No puedo creer... Otra torta y otro coso... No, me está cargando... No, no le creo a nada... No podés comer tanto a la mañana... Aparte de ya desayunar... ¡No! Miraste el sándwich... ¡Pero qué rico! Ok, pasta... ¡Uh! ¡Qué rico eso! Me está... Me está dando hambre... Pero no puede comer tanto... ¿Sabes a mí cómo se me va la insulina? Yo me muero un coma diabético... Mirá... Metí una verdurita ahí... Al menos... Una frutilla... Pero con crema... Ok... No... No... ¿Qué presupuesto? Aparte cuando va al baño... Este chico... Ay, qué asco... Que se mete el palo en la boca... Me da asco... Los brochets no puedo comer... No... Pero... Cuando va al baño... Debe ir como seis veces al baño por día... ¿Por qué come? ¿Por qué come tanto? Ha tomado agua al menos... No sé si existe algo más lindo que terminar un domingo sola... Mirás Netflix sola... Todo el sillón para vos sola... Y te pones a cocinar algo... Para comer sola... Y te abrís un vinito... Para tomarlo sola... Y te pones Shrek 2... Y te reís sola... Y se termina la peli... Y ves TikTok sola... Y te pedís un heladito... Para comerlo sola... Mimitos... Besitos... ¿Quién quiere eso? Nadie... Y después... Te vas a dormir sola... ¿Viste? Hermoso... Son hermosos los domingos... Si ustedes creen que en algún momento tuvieron una mala cita... Acuérdense de mí... Era la tercera vez que me iba a ver con este chico... Le cuento durante la semana que tenía que cambiar la batería de mi teléfono... Porque ya parecía teléfono fijo... Estaba siempre enchufado... Cuestión que él de muy buena onda me dice... Si querés yo te averigua donde yo compro todas las cosas... Porque tal vez te la puedo conseguir más barata... Y si querés te la cambio yo... Porque yo sé cambiar eso... Digo... Bueno, buenísimo... Yo encantada... Digo... ¿Quién se preocupa para cambiarte la batería? Súper buena onda... Bueno, cuestión que viene... Abre un vinito... Musiquita... Yo cantando... Todos felices... Él ahí cambiando la batería... De repente empezó a escuchar... Y humo... Chicos... Humo por todo el departamento... Se estaba quemando la batería... Seguía saliendo humo... Y yo le digo... Agárralo porque se va a prender fuego el mantel... Se estaba quemando el mantel... Le digo... Sácalo al balcón... Lo agarra... Lo está llevando al balcón... Y lo tira al piso... Porque se estaba quemando la mano de lo caliente que estaba eso... Y lo tira arriba de una alfombra... Empezó a quemar la alfombra... Le pego una pata en la alfombra... Y queda el teléfono en el piso... Explotó la batería dentro del teléfono... Y quemó todo... No sirve más... Me río para no llorar... Solo por ahorrarme 800 pesos... No sabe la anécdota que tengo... El otro día... Me puse... Vengo a abrir la cortina... Y hay un murciélago ahí del otro lado... ¡Ay no, no, no! ¡Ay no! ¡Qué impresión! Se está moviendo... ¡Ay no! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué impresión! ¡No! ¿Y a dónde se va a poner? ¡Ay! Tengo miedo que entre... Está todo cerrado igual... Pero me da miedo... ¡Ay no, 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 no! Se puso ahí... De costado... ¡Ay no lo puedo creer! Chicos... Me pasan todas malas... Yo venía a contar algo... Mucho peor que esto... Pero... O sea... Después de esto... Una historia... Mucho peor... No puede ser que me esté pasando todo... Ya me pasó una vez... Que se me llenaron murciélagos de ese lado... Y tuve que llamar a alguien que fumigue... Pero no sé... Acá hay otro de nuevo... ¡Qué impresión! Nada... Esperaré que se vaya... Yo les juro que el video que viene... Es peor que esto todavía... No se imaginan... Chicos... Estoy re aburrida... Y quiero hacer un video de esos pedorros... Que tenés que adivinar... Lo que... O sea... Yo digo una palabra... Y tenemos que coincidir... Entonces yo voy a decir algo... Voy a contar hasta tres... Y los dos tenemos que decir... La palabra que pensamos... A ver si coincidimos... Un día de la semana... Uno... Dos... Tres... Lunes... Un color... Uno... Dos... Tres... Amarillo... Tres... Películas... No sé por qué... Me da risa... Cada vez que conté todo algo... Me da risa... Pizza o hamburguesas... Uno... Dos... Tres... Pizza... Ya está, ya está... Ay, qué pedor... Ha ha ha...